Tipo, truco o función que seguramente no se vea de este teléfono, que nosotros podemos activar esta función para que los números salgan en desorden cuando estamos utilizando un ingreso por PIN. En este caso pueden ver que está desorganizado 1, 2, 3, 4. De esta forma una persona que esté viendo nuestros movimientos no va fácilmente a copiar los movimientos de nuestros dedos y de esta forma sale nuestro PIN. Como se activa esto, ingresamos aquí por la aplicación de Moto y luego entramos a la opción de Moto Secure y luego aquí está la opción PIN desordenado y está activado. Y cada vez que entremos nuevamente a nuestro celular va a reorganizar los números como están viendo aquí. Comenta si no lo sabías, compártelo con tus amigos, clic, clic y suscríbete. Otra forma que podemos configurar para hacer captura de pantalla es dando dos toques en la parte de atrás, así. ¿Cómo activamos esto? Porque por defecto no está activado, ingresamos aquí a la aplicación de Moto y luego bajamos, bajamos aquí a la opción de gestos. Y luego la primera opción que se llama inicio rápido, pues básicamente no lo permite, pero hay que configurarlo. Vamos aquí por ajustes y podemos ajustar qué suceder cuando damos esos dos toques. En este caso lo configure tomar captura de pantalla. Podemos también escoger cualquiera de estas opciones como abrir una aplicación en particular o básicamente activar la grabadora, lo que ustedes quieran hacer. Suscríbete y comenta que activarían con dos toques y muchas gracias. Tipo truco de la pantalla dividida que seguramente nunca has utilizado y no sabías. Ustedes deslizan sus dedos de un lado para otro, de esa manera activan la pantalla dividida, escogen la aplicación que quieren utilizar. Por ejemplo aquí en la parte de abajo en la calculadora, así de fácil se usa, pero si no les funciona es porque no lo tienen activado. Van a ingresar aquí por la aplicación de moto y luego van a bajar aquí a la opción de gestos y por defecto está desactivado. Bajan aquí donde dice deslizar para dividir la pantalla dividida, en este caso yo la tengo activada, pero por defecto viene desactivada. Así que la activamos y aquí donde dice probar ustedes simplemente prueban. Aquí nos indican de que simplemente movemos de un lado para otro y se activa básicamente la pantalla dividida en una forma que no sabías. Suscríbete para más y comenta. ¿Sabían ustedes de que podemos configurar el teléfono para ser utilizado por varios usuarios? Y aquí dice agregan unos usuarios para compartir tu teléfono. Cada usuario tendrá un espacio propio en el teléfono con pantallas principales, cuentas, aplicaciones, ajustes, personalizados y mucho más. Lo único malo de esto es de que va básicamente el almacenamiento de comenzar a dividirse entre los diferentes usuarios. ¿Cómo se activa esto? Vamos a salirnos de aquí rápidamente y mostrarles cómo se llega ahí. Vamos aquí por ajustes y eso también se conoce en otros teléfonos como lo Xiaomi como el segundo espacio. Solo que aquí podemos tener muchos más usuarios. Bajamos completamente donde dice sistema y luego vamos aquí donde dice varios usuarios. Lo activamos. Listo. Y simplemente es agregar usuarios y ya el yo soy el principal y los demás son básicamente invitados. Suscríbete, like, 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 comenta y muchas gracias. Bueno, algo indispensable en este teléfono es activar el sonido envolvente doble Atoms. Así que ingresan aquí por moto y luego bajan, bajan, bajan y van aquí a la opción de play. La primera vez que ingresan aquí a doble Atoms, se le van a dar siguiente, siguiente, siguiente y luego van a ingresar aquí a ajustes. Y aquí ustedes van a ajustar el audio según el uso que ustedes les den más al celular. Ya sea para escuchar música, película, juegos o podcast o personalizado. Y si vamos aquí por más información, pues básicamente lo interesante es que nos va a dar una explicación de cómo funciona. Y también esto que está aquí es de que el sonido va a ser en función de cómo utilicemos el teléfono, ya sea horizontal o en vertical. Y cuando lo usamos en horizontal, el sonido nos va a salir por ambos lados, dándonos una experiencia de envolvencia muy interesante. Comenta si lo sabías, like, 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 suscríbete y muchas gracias. Bueno, muy rápidamente cómo activar la carpeta segura en este teléfono. Simplemente vamos a buscar esta aplicación que se llama Moto. Ingresamos por aquí y luego bajamos y buscamos Moto Secure. Vamos a carpeta segura, le damos continuar y siguiente a todo lo que nos dice aquí. Y nos va a decir básicamente de que podemos tener una contraseña distinta en la que ya utilizamos para ingresar a nuestro celular. Así que eso vamos a hacer. Tenemos tres opciones, voy a escoger aquí la de patrón, es más rápido. Siguiente, siguiente, confirmar. En el siguiente video les hablaré más o menos cómo funciona esta carpeta segura porque es como muy, no es tan intuitivo. Y aquí ya tenemos nuestra carpeta segura. Si salimos de aquí, vamos a ingresar ya sea por moto o buscar como tal el ícono que dice carpeta segura. Ingresar el pin y ya tendremos acceso a lo que estemos guardando ahí. En el siguiente video, ojo, les explico cómo funciona esto, un video más largo. Tip de la cámara para que sea más eficiente y para que puedas hacerte una selfie mucho más rápida. Sin tener que estar ingresando aquí a la cámara y luego girando la cámara. Y hacer tu selfie porque generalmente a veces no está ya girada. Podemos nosotros aquí dentro de las opciones de notificaciones, dentro de esta opción de aquí, tener la opción selfie. No lo sabían porque no todos los teléfonos lo tienen. Así que bajamos completamente y por primera vez lo tenemos que configurar. Ingresamos aquí por el tornillito o el lapicito que está ahí y abajo está la opción selfie. Así que la seleccionamos y la arrastramos hacia arriba, la arrastramos hacia arriba, la vamos arrastrando hacia arriba. No sé si van viendo que la estoy arrastrando hacia arriba. Y la ponemos aquí de segunda para que quede a la mano. Bueno, listo, nos devolvemos, nos devolvemos, nos devolvemos. Y pueden ver que ahorita cuando yo deslice aquí y le doy selfie, inmediatamente se activa la cámara en modo selfie. Like, 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 suscríbete y comenta si lo sabías o no y regalame un mega like. Bueno, rápidamente cómo ingresar a un segundo espacio o cambiar entre los distintos usuarios que tenemos en el teléfono. Cómo se crea eso en un video anterior les enseñé o luego en la descripción. Así que simplemente deslizamos hacia abajo y deslizamos hacia abajo. Y aquí pueden ver que ya tenemos un tercer ícono que es como la forma de una carita. Si le doy aquí, aquí me da varias opciones. Mantenerme en el usuario principal que es el propietario, el nuevo usuario o el invitado. Si nosotros le pasamos el teléfono a una persona en la opción de invitado, él va a crear un usuario temporal que cuando se salga de ahí todo se borrará. Pero si le damos aquí en el usuario que yo he creado, que llame el nuevo usuario. Básicamente el otro usuario podrá hacer lo que él quiera en su usuario. Y cuando cambiemos al otro usuario, pues no se va a borrar las cosas. Pueden ver que este es el otro usuario en donde está recién creado y básicamente no hay nada instalado. Mientras que en el usuario principal, para yo cambiar el usuario principal, van a ver que sí tengo aplicaciones instaladas como la de WhatsApp. E inclusive hay que ingresar con patrón. Y pueden ver que tengo varias aplicaciones ya instaladas como el WhatsApp. Sígueme para más, comenta y suscríbete. Bueno rápidamente, ¿cómo ingresar al modo recovery en este celular? Muy fácil, muy sencillo, pero recuerda que ojo con lo que hacen en ese modo recovery. Porque si no saben lo que hacen, pueden perder toda esa información. Primero que todo, vamos a dejar presionado el botón de encendido y volumen hacia abajo. De esta forma, hasta que ingresemos al modo llamado fast boost. Fa, fast boot. Y luego le damos hacia abajo hasta que encontremos la opción que dice recovery mode. La presionamos una sola vez. Muy posiblemente les va a salir un error, un muñequito ahí como medio muerto. Y para poder pasar al siguiente menú, tienen que dejar presionado primero el botón de encendido y luego volumen hacia arriba. Es como secuencial. A veces sale, a veces no sale. Presiono el botón este y luego este. Este y luego este. Y suelto. No salió. Y listo, ya estamos en el modo recovery y ya ustedes deciden que van a hacer aquí. Si no saben que hacer aquí, pues simplemente bajan, 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 bajan. Y bajan donde dicen power off y presionan nuevamente el botón de encendido y se apaga el dispositivo. O simplemente le dan aquí en reboot system now, primera opción. Y el celular se resetea. Y nada malo habrá sucedido. Suscríbete para más y comenta. Bueno, rápidamente, ¿cómo se hace la captura de pantalla en este teléfono con los tres dedos? Se deben dejar puestos sobre la pantalla los tres dedos. Inmediatamente aquí sale la pequeña captura de pantalla a la cual ustedes pueden editar, reenviar y hacer todo lo que ustedes quieran. O borrarla. Tener en cuenta de que no es como en otros celulares en donde usted arrastra hacia abajo con los tres dedos. No. Si arrastra hacia abajo con los tres dedos no funciona. Es dejar los tres dedos puestos simultáneamente y ahí se aparece la captura de pantalla. Muy fácil y sencillo. Suscríbete para más y comenta.